No, 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 no. Es Dave D, Dosey, Vicky, Mitch y Teach. ¿Lo has entendido? Va a ser la próxima canción que pongas, ¿vale? Buen chico. ¡Wow! Nos vemos. ¿Qué quieres oír? Dave D, Dosey, Vicky, Mitch y Teach. ¿Quién? Dave D, Dosey, Vicky, Mitch y Teach. ¿Y quién coño son? Para tu información, Pete Townshend estuvo a punto de dejarlos, y de haberlo hecho, habría acabado en ese grupo, convirtiéndolo en Dave D, Dosey, Vicky, Mitch, Teach y Pete. Ojalá se hubiera decidido. ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!